round 1417 de Hajime no Hippo solo yo como portada vemos a Fuji y a Mari diciéndoles acerca de Sendo y Machiba que se dirigen al mundo y al mismo tiempo que estará haciendo Hippo bueno vemos que todo conviene en el gimnasio Kamogawa diciéndoles acerca del que han dicho acerca de entrevista entre Sendo y Machiba ya que por lo que han visto Sendo y Machiba están que arden realmente a lo que Takamura le responde si le molesta que nadie pueda apagar sus fuegos con agua a lo que Aoki le dice también a Takamura para que deje deje de sus juegos no es que realmente estuvieran ardiendo en sí bueno también se ponen a dialogar un poco respecto a las cosas finalmente que estar en llamas no es suficiente para ganar y el recado es un verdadero ejemplo ellos saben que es cierto este campeón es realmente fuerte y el nivel mundial es realmente exigente a lo que Takamura dice que Sendo y Machiba están fuera sin duda alguna ya que a pesar de que estos dos sean fuertes todavía son peces pequeños y un campeón mundial tiene que tener una gran habilidad una gran potencia un gran potencial diré también debe ser respetados como persona solo con mirarlo uno debe sentir su presencia así que gran Takamura dono dice que le va a mostrar a todos su enorme potencial y nos muestra girando mostrando digamos su miembro viril activo obviamente esto le jode mucho al jefe que sin lugar a dudas lo golpea a Takamura en las bolas para que deje dejen tonterías ya que está menospreciando a la gente de otros gimnasios mientras tanto Takamura grita de dolor diciendo que sus bolas se han roto por completo bueno voy a llevar la pregunta al jefe cuáles son los próximos combates que ahorita tendrá su gimnasio algo que el viejo le responde que los próximos combates son primeramente la defensa por el título mundial de la categoría peso super medio y luego lo menos las peleas menos importantes tenemos la de Kimura como de Itagaki así que se van a centrar en ello ahora obviamente Takamura, Kimura y Itagaki se ponen emocionados pero Aoki se pregunta que pasa con él donde está su combate a lo que Shinola responde que para él será también en el kurakuen pero en otro día ya que ahorita están negociando con el ranking japoneses más alto ya que él tiene que convertirse en el número uno para ser retador y así enfrentarse contra Iga a lo que también Aoki se emociona y dice que vale Fui también sabe que ahora ellos todos estarán o prácticamente el gimnasio estará muy ocupado por los combates próximos pero en ese momento también aparecen los discípulos de Hippo diciendo que ya saben las cosas están acelerando también para ellos pero obviamente Mari se pregunta qué cosas son ellos o qué cosas prácticamente están emocionando a lo que también Fui se pregunta quiénes son estos tipos parece que Fui no le importa o nunca le portó importancia a los discípulos de Hippo ya que obviamente estos discípulos han pasado ya bastante tiempo en el gimnasio pero bueno Hippo por su parte dice que es realmente increíble ya que muchas cosas empezaron a suceder de un momento para otro y también se percata que la escena de boxeo ha cambiado en tan poco tiempo y vemos a sus amigos a Vol, a Wally, a Ricardo, a Machiba y también a Sendo a lo que Hippo se prepara un poco para entrenar un hito con saco de boxeo y acá cambiamos un poco de música para el ambiente bueno Hippo se percata que tiene todavía su peso en la muñeca y cuando va a golpear el saco de boxeo se detiene no sabe qué hacer ahora en ese entonces Hippo en vez de golpear el saco de boxeo se va caminando y se enciende en la banca pensando muy pensativo diciendo solo yo Hippo prácticamente no sabe qué hacer no sabe qué hacer hacia su próximo paso ya que con eso nos da la silueta que quiere volver al mundo del boxeo pero sabe a la vez que no puede hacerlo solo se quiere pensando y pensando mientras tanto se da cuenta que a pesar de que ellos están juntos en el gimnasio como va todos están cercas él está realmente alejado de ellos Fuji se percata de ello y bueno ellos siguen también con su conversación finalmente le dice al gimnasio que cuenta con ellos a lo que obviamente Takamura dice que si pueden dedicarle un número especial a Gran Takamura él estaría dispuesto a concederle esa cosa a lo que Fuji dice que todavía lo pensarán bueno vemos que ellos Fuji y Mari caminan por el transcurso conversando respecto a unas cosas primeramente en qué estará pensando Hippo Makanaochi ellos también se preguntan lo mismo los dos se preguntan eso ya que saben que los boxeadores de la misma generación los boxeadores que perdieron contra el mismo Hippo están empezando poco a poco a destruir el mundo pero en el caso de Makanaochi a él no le importan las victorias ni las derrotas eso es cierto y respecto especialmente a los esfuerzos que hizo después que tipo de hombre que se limita a dar apoyo sin siquiera pedir retribución alguna Mari sabe que eso no es cierto pero por parte de Fuji por su perspectiva se da cuenta que el tiempo de Hippo Makanaochi no puede verlo de otra cosa o de otra forma de que se ha detenido obviamente ellos saben que eso es cierto se ponen canifajos respecto a ello a lo que obviamente Magis quiere cambiar un poco de aires y le pregunta digamos ahora respecto a los tiempos que no se han detenido así que se ponen a hablar respecto a las expectativas para los combates por el título mundial de Sendo y Machi Bakun a lo que Fuji acepta bueno Fuji dice que respecto a la fuerza para golpear es posible que Sendo consiga algo pero su oponente es Ricardo Martínez el llamado el Omega el que siempre mantiene su senilidad es un obra maestra en la historia del boxeo prácticamente con eso quiere decir que es el proponente para Sendo a lo que Mari dice que se habla en respecto a los oponentes el oponente de Machi Bakun y su estilo de lucha es especialmente bueno contra los fajadores bueno así que se ponen a recordar un poco respecto al combate que tuvo García contra él aunque aún a pesar de que recuerden el combate cuerpo a cuerpo que tuvo contra él esa pelea aún así tuvo mucho revuelo pero aún así le quitó a la fuerza y cinturón a García sabe prácticamente Mari que es realmente una lucha muy dura para Machi y Fuji sabe cierto Fuji sabe que también esto es cierto es realmente muy difícil ya que no solo se trata de tenesidad ya que nadie todavía lo ha conseguido todavía Mari sabe que eso es cierto ya que una palabra adecuada para describir a esa persona que venció a García es maldad pura ya que sabe que en el transcurso del golpe esa persona sabe cómo utilizar la cabeza los codos y las rodillas para inmovilizar y vencer a su oponente así que sabe cómo ser diabólico para ganar a toda costa Mari también por su parte sabe que Machi también es realmente fuera del combate violento ya que lo han visto en el combate contra Sawamura pero Fuji dice es cierto Sawamura era realmente desagradable pero él solamente era a nivel nacional pero no a nivel mundial ya que parte ha oído por ahí que ese sujeto ha cometido bastantes delitos posibles excepto el asesinato pero dice Fuji que eso ni siquiera está 100% seguro ya que puede que haya ya hasta matado gente solo hay rumor respecto a ello pero nada ha salido todavía a la luz a lo que Mari se queda impactada por esas palabras de parte Fuji dice que esa persona es realmente muy pero muy mala y lucha a nivel mundial así que no es cualquier persona a lo que Mari se pregunta entonces si realmente se va a realizar ese combate a lo que Fuji responde que sí mientras que él no esté todavía en la cárcel ya que sabe que para ese campeón mundial nuevo que ha salido ese campeón totalmente loco su pasatiempo es realmente destruir destrozar la vida de la gente es realmente su pasatiempo su hobby su forma de ser mientras espera su próximo combate el chico malo de Puerto Rico llamado Marcus Rosario acabando así este capítulo ¡Suscríbete al canal!